Drones ya reparten comida a domicilio. En la capital de Islandia, los drones reparten comida a domicilio a través de 13 rutas diferentes. Se ha puesto en marcha un sistema de entrega de comida a domicilio por aire. Los drones reparten pedidos a lo largo de media ciudad, gracias a una colaboración entre la empresa Flitrex y la cadena de restaurantes Ajaiz. La primera es una startup israelí que lleva tiempo haciendo pruebas para hacer entregas con estos dispositivos voladores. La segunda es el mayor proveedor de comida a domicilio de la isla. El pasado año ambos actores comenzaron las pruebas para llevar comida a domicilio por el aire. Las autoridades islandesas han visto el proyecto con buenos ojos, y en junio aprobaron una extensión del servicio. Hasta la fecha solo había una ruta que las aeronaves hacían. A partir de este verano han sido 13 rutas distintas. Los drones reparten hamburguesas, sushi o cerveza, entre otras delicias a los habitantes, según los pedidos de los locales. Los responsables del proyecto afirman que el tiempo en algunos trayectos puede pasar de 25 minutos a solo 4. Vuelan a unos 50 kilómetros por hora. Suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.